en la parte derecha igualmente pero en la sección central tenemos las acciones de industrialización y éstas también son muy importantes industrializar nos dará puntos de victoria y acciones extra cómo funcionan bueno la básica es colocar un trabajador que me permite avanzar mi nivel de industrialización una posición y la segunda que es similar me permite colocar dos trabajadores para avanzar dos puestos nivel de industrialización y la última también con dos trabajadores me permite avanzar 1 nivel de industrialización igual que la primera pero además puedo avanzar una vía negra vale y que es el medidor de industrialización ya os lo había enseñado en el tablero es este de aquí abajo que empieza en cero cuando yo avanzo 1 si avanzó 2 pues lo voy moviendo siguiendo esta línea que viene por aquí vale y eso me dará puntos de victoria pero ojo cuando llegue a un hueco vale si aquí no tuviera fábrica llegaría un hueco y no puedo seguir avanzando vale un agujero en el tablero no en mi tablerillo vamos no puedo seguir avanzando para ello necesito tener haber construido una fábrica y así se completa la línea y puedo llegar hasta aquí fijaos que las casillas tienen puntos de victoria menos las fábricas cuando se llega a una casilla de fábricas yo estoy por ejemplo aquí pongo mis dos obreros y avanzo 2 sería 1 y 2 porque ya tengo la fábrica tengo que realizar la acción inmediatamente que indica la fábrica cada una tiene unas acciones disponibles que pueden ser diferentes o de hecho son diferentes en cada nivel de fábrica si no puedo no quiero realizar la acción se cancela nunca más poder volver a realizarla porque esto no va para atrás vale así que lo mismo puedo seguir avanzando si yo aquí por ejemplo pues podría coger una locomotora o una fábrica etcétera y al llegar aquí tendría que parar porque no tengo más necesito más fábricas para seguir lógicamente para llegar hasta el final necesitaré tener las cinco fábricas los cinco huecos de fábricas ocupados porque si no no puedo avanzar para terminar con la parte derecha del tablero tenemos estas tres casillas que son acciones auxiliares pero muy interesantes la primera me permite colocando un trabajador obtener una de estas fichas por dos que se llaman dobladoras cuando pongo un trabajador cojo una de estas fichas y la coloco en mi sección del transiberiano hay ocho casillas disponibles hay que colocar las de izquierda a derecha y siempre juntas es decir si vuelvo a realizar la acción en otro turno cogería otra de por dos y la colocaría aquí para que valen lo podéis suponer cuando puntuemos las casillas que tienen el por dos puntual doble la segunda acción auxiliar de apoyo es poner a un solo trabajador aquí obtener dos rublos de la reserva para que valen los rublos es dinero que tenemos pues en primer lugar hay algunas acciones como ésta que veremos a continuación y una que hemos visto en la parte izquierda de las vías que necesitan pagar por ellas hay que activarlas con un rublo vale no aquí no se pone un trabajador sino que se pone un rublo y eso no se puede hacer sin ellos pero además los rublos valen como comodines valen como un trabajador si yo no tengo trabajadores pero tengo rublos y quiero gastarlos puedo colocarlos para realizar una acción cualquiera incluso puedo combinar si necesito una acción doble combinar un trabajador y un rublo no hay problema son como digo comodines a todos los efectos valen lo mismo que los trabajadores y la última que se coloca con un trabajador aquí nos permite coger a estos dos trabajadores auxiliares temporales que a todos los efectos desde ya son de mi color pero sólo durante esta ronda luego los devolveré si no los usos vería absurdo los devuelvo sin usar y si los uso pues al final volverán aquí para que en la siguiente ronda estén disponibles y como digo a todos los efectos son como de mi color puedo utilizarlos para una acción mía puedo utilizarlos si quiero dobles incluso los dos porque son míos o combinarlos vale no hay problemas son como digo de mi color en esta ronda en la parte inferior del tablero tenemos las acciones de los ingenieros que son las acciones que siempre cambian en cada turno tenemos hay siempre disponibles 7 7 ingenieros porque hay 7 rondas al menos con 4 jugadores pues en cada turno se podrá contratar únicamente a un ingeniero que es este cuando se quiere contratar un ingeniero como veis no se pone un trabajador sino que se pone un rublo y el jugador que lo contrata se lo coge y se lo lleva a su sección de tablero por el lado aquí nos dice lo que hace el ingeniero vale por el lado el ingeniero y aquí tenemos hueco como veis para poder tener cuatro ingenieros que nos proporciona el ingeniero son acciones que sólo están disponibles para nosotros es decir esta acción que me da un por dos y tres puntos de victoria sólo puedo realizarla yo si he contratado al ingeniero eso está muy bien porque así nada no tenemos que preocuparnos de que nadie nos la pise es nuestra podemos dejarla para el final porque nadie nos la quita tenéis dos ingenieros o veis aquí dos ingenieros que están voy a volver a poner esto como estaba que están en boca arriba eso quiere decir que las acciones de estos ingenieros están disponibles para todos los jugadores como si fuesen acciones más del tablero en este caso cualquier jugador aunque no lo haya contratado porque de hecho no se les puede contratar sólo se puede contratar a éste puede colocar aquí su trabajador aquí para realizar esas acciones como buenamente desee igual que si fuesen acciones impresas en el tablero pero por qué cambian bueno porque al final de la ronda ya lo veremos los ingenieros se mueven de manera que éste lo contratemos o no va a desaparecer si lo contratamos como digo se lleva a nuestra zona si no desaparece y va a la caja y los demás se moverán se moverán y cuando uno llegue a una zona horizontal se le da la vuelta porque estará disponible como acción para todos y quedará un ingeniero menos que además nos indicará que quedan seis rondas así al final tenemos esto también como medidor de ronda y como digo los ingenieros nos proporcionan acciones únicas sólo para nosotros y los que están boca arriba son acciones para todos pero que en cada ronda habrá una acción que cambie que será distinta será nueva como tenemos aquí que hace cada ingeniero de los que van a ir pasando podemos pensar si acaso en planificar futuras rondas viendo lo que nos espera en el centro del tablero tenemos la opción de jugador inicial de turno y esto es tiene mucho más de lo que parece no es un simple movimiento de turno lógicamente el turno al principio se la primera ronda se puede hacer al azar cada jugador recibirá una de estas cartas de turno vale 1 2 3 y 4 y colocará uno de sus peones especiales indicando el orden imaginemos que el amarillo tiene el 1 el verde el 2 el rojo 3 y el azul el 4 bueno la acción básica es durante la partida un jugador puede colocar a su uno de sus trabajadores aquí o aquí para asegurarse esa posición en el turno es decir en el turno siguiente primero segundo el tercero y el cuarto no vale cuando los jugadores hayan colocado las sus trabajadores si los han colocado a la hora de resolver cuando ya todos hayan pasado se quitarán los que han puesto por ejemplo el rojo y el azul han puesto se quitan los demás se mueven hacia la derecha y se colocan en el orden correcto vale y así tienen el nuevo turno que reorganizarán entregando las cartas esta es la parte sencilla lo normal hay puntualizaciones imaginemos que esto ya está así primero no se puede colocar un trabajador en la posición de turno en que estamos es decir si el rojo es el jugador inicial no puede poner un trabajador ahí para mantenerlo eso no se puede hacer ni el azul puede ponerlo para mantener la segunda posición vale no se puede no se puede hacer lo que sí se puede hacer es el rojo poner uno aquí para estar por lo menos de segundo no bajar más atrás y hay que tener en cuenta una cosa imaginemos que coloca el rojo aquí para quedarse de segundo pero nadie coloca en el primer lugar porque quieren usar los trabajadores para otra cosa bueno pues el turno no cambia vale si nadie ha colocado un trabajador en la posición del jugador inicial aunque se haya colocado en el segundo el turno no cambia y eso es importante porque el rojo ha conseguido mantener su primera posición aunque a costa de un trabajador y hay más detalles para empezar los jugadores tienen diréis porque tienen estas cartas de orden si ya está aquí el orden y se puede ver porque las posiciones de orden otorgan puntos de victoria y de primero es ventajoso y de último es lo peor que puede pasar pero nos da más puntos de victoria en plan compensación cuando un jugador pasa es decir cuando ya no quiere hacer más acciones le da la vuelta a su hoja de su carta de turno imaginamos ponemos esto como estaba vale y el jugador azul ya no quiere hacer nada más así que para indicar que pasa le da la vuelta a su posición que era la 4 y se lleva cuatro puntos de victoria en ese momento por su posición 4 y así cada uno de ellos al ir pasando se llevará los puntos de victoria de esta manera ir de último es peor porque las acciones nos las pueden pisar pero sí que nos compensará por puntos de victoria y hay una puntualización más que además es también de lo más interesante y es la siguiente cuando colocamos a los peones vamos a hacerlo como antes aquí en rojo aquí el azul vamos a hacer al revés para que veáis que puede haber un cambio absoluto es decir rojo y azul han puesto se quitan los demás se mueven y ahora se colocan según el orden rojo y azul vale esto se hace cuando ya todos han pasado al final de la ronda antes de puntuar pero ojo los peones los digamos los trabajadores que se han puesto aquí antes de terminar la ronda se pueden reutilizar y se pueden poner en una acción que esté libre y que lleve sólo un peón por ejemplo una vez que se ha cambiado el orden han cambiado las cartas cada uno ha recibido su nueva carta ahora empezando por el que está más atrás en este caso el jugador rojo puede poner su peón en una acción libre por ejemplo aquí para mover la vía negra todos dos puestos cualquier vía o dos vías y luego el azul podrá ponerlo pues lo mismo en una que esté libre y que tenga un solo peón para realizar la acción o sea que no sólo nos da posiciones de turno sino que al final de la ronda antes de puntuar nos da la opción de mover a nuestro a nuestro trabajador eso está más que bien pensado si no quedas en opciones siempre tenemos la opción de ir a la casilla del final de las vías que se puede puede acumular un montón de trabajadores para al menos avanzar la vía negra o la vía gris en una ocasión